no sé si me escucha, ¿qué onda crack? hola, ¿cómo estás? ¿cómo andamos? ¿todo bien? bien, feliz por ti, por fin muchas gracias, muchas gracias que bueno, muchas gracias, como siempre digo, agradecido cantame con vos porque como he dicho en algún momento que vos también me mandabas tu mensaje de apoyo por Instagram y eso la verdad que me llenaba mucho sabes lo que te quiere la gente acá en Monterrey lo que representás para nuestra historia, para la historia de Monterrey porque también vos estás en la historia de Monterrey y poder estar contigo ahí arriba, la verdad que es un orgullo para mí, y un sueño y nos sentimos que seas súper orgulloso primero por estar ahí en la historia del club y más porque hay jugadores que siguen haciendo historias, que sea por el bien de la institución, por el bien y me veo reflejado al ver tu cara de felicidad me imagino la de tu familia de tu gente más cercana el orgullo que algo histórico es algo muy importante muy importante a uno como futbolista creo que por lo que viví todo y más más por ti ahora poder ver los partidos disfrutarte yo te lo he comentado la calidad que tiene yo sabía que que era era difícil pero lo que has demostrado hoy en día hoy más que nunca también estando en la selección los partidos que diste que no era difícil y estuviste a la altura entonces yo creo que la gente tiene que valorar un poco más un poco más lo que uno hace porque pasa por momentos complicados uno como delantero a veces no hace goles pero no 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 la verdad que yo personalmente o nuestra familia nos sentimos muy orgullosos por lo por lo primero lo que lo que fue la historia mía en el club lo que es tu historia lo que has ayudado al club junto a tus compañeros a seguir marcando historia y algo importante lo comentaba con mi amigo algo muy importante para ti para que te da tranquilidad después de estar pasando un momento espectacular entonces yo creo que hoy en día la gente nosotros como aficionados la gente tiene que disfrutar disfrutarte y disfrutar tú con la familia porque es un logro muy importante más siendo o venir de otro lado que que al principio todo es difícil y marcar una cantidad de goles me imagino que algo muy importante para ti igual y bueno me estoy acordando de ese momento que jugamos contra Tijuana que vos me dijiste que tranquilo que el olfato goleador el gol ya lo tenemos solo que hay que entrar y estar tranquilo en la cancha y por eso te acuerdas que ese día te dediqué el gol y como te digo sin duda que siempre ponemos nuestro cuerpo nuestra alma nuestra sabiduría de estar adentro de la cancha de poder representar al club y y es un momento la verdad que es algo nuevo para mí esto porque vos ya lo viviste ya te pasó y y sin duda que obviamente estaba un poco nervioso pero lo estoy disfrutando mucho lo estoy disfrutando mucho y y que más vos hiciste tu historia a tu manera con tus goles esos magníficos que hiciste y yo estoy haciendo la mía así que lo más importante que estamos haciendo cosas para el club de Monterrey que es un club muy grande y hay que seguir hay que seguir y que bueno que en este momento estés disfrutando creo que uno todavía a lo mejor todavía no le tomas el peso de lo gran o la historia tan grande que has hecho entonces tú estás joven estás en tu mejor momento y no hombre puedes hacer cien goles más todavía y yo la verdad que me siento muy primero muy halagado que me comparen contigo por la trayectoria que viene y todo y estar ahí en la historia como dices tú cada quien hizo su historia y que bueno porque muchos me preguntan ¿te molesta? no al contrario cada quien vive su momento me imagino lo feliz que debe estar con su familia sus hijos después que sus hijos más grandes vean su recuerdo vean los goles que hizo entonces no la verdad que que para mí yo me siento un hincha más y ver los partidos y y ver que que cómo lo hacen cómo lo hace el equipo converso con mucho y creo que la verdad que que es muy importante hoy en día lo que tú has hecho que la gente espero que lo valore porque porque estar en la historia de un club como Monterrey en un club tan grande y y vivir con esa presión vivir con esa presión de marcar goles no es no es fácil entonces entonces no la verdad que yo no más que puedo decir que muchas gracias por todo lo que le has entregado a la gente lo que le ha entregado a tu familia que lo orgulloso que deben de sentirse tu hermano tus papás toda la gente en general creo que hacer historia en un club es algo muy importante y sin duda que que tienes todo para para seguir logrando cosas más más grande aún todavía entonces yo creo que ya por fin se acabó el el maleficio y ya por fin no quería no quería no había casa intentamos a otro lado pero la verdad que para mí me orgullo tus palabras y y como siempre digo poder estar contigo ahí arriba la verdad que me orgullo mucho todos sabemos la calidad del jugador que sos lo que hiciste en el club y y que lograste todo ganaste todo y y te ganaste obviamente el cariño de toda la gente por por tu calidad de futbolista y como persona así que te agradezco mucho por por tus palabras y y a seguir haciendo historia y lo único más que te puedo decir es que disfrutes siga demostrando lo 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 que es los goles que hace ayudar al equipo a a seguir logrando objetivos creo que hoy en día estás en un momento espectacular hay que seguir dándole tú sabes y lo conversaban en un momento la calidad no se pierde uno pasa por racha y hoy el momento de disfrutar disfrutar con la familia y y hacer lo que más nos gusta eso es lo importante bueno muchísimas gracias chupete te mando un gran saludo a tu familia a todos a tus niñas a tu esposa y que estén todavía bien a tu niño igualmente y siga disfrutando crack nomás siga disfrutando es su momento es su momento así que dele nomás con todo todas las buenas vibras de acá de Chile de mi familia y que mejor que mi hijo pudo estar en el estadio viendo como hacía la historia el número 7 en los rayados así que no nada más que decir porque aparte de ponerme feliz a mí pone feliz a mis hijos a mi hijo que está disfrutando allá hoy en día en el estadio así que nada más que decir disfruta el momento y darle con todo como siempre muchísimas gracias chupete que esté bien un abrazo grande gracias a ti 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 Gracias por ver el video.